Bueno yo sobre todo soy muy muy positiva porque siento que si tú no te lo crees nadie te lo va a hacer así que primero estaba un poco emocionada, estaba muy feliz y bueno ahora sí creo que lo soñé, entonces sí estaba pensando que quizá podía ganar en principio tenía mucho apoyo de mi familia de mis amigos justo ayer estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden influir en mi salud mental y cómo me pueden hacer perder el control así que creo que sigo teniendo su apoyo porque dice que haga lo que me hace feliz pero de que tenga control de lo que diga porque puedo explotar en cualquier momento pero de que pueda seguir adelante ¿En algún momento pensaste renunciar de repente al concurso por los comentarios que había en redes sociales? No como dijo Alondra me apena mucho todo lo que está pasando pero no voy a renunciar ahora porque siento de que voy a ayudar a muchas chicas gracias a ti